FAMIL 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 Llegó la hora. Estoy a tener asignados los pabellones C y D. El completo de las historias clínicas están bastante atrasadas. Me reporto una vez por semana y todo es contento. Va, yo contento, que es lo importante. A vos lo único que te interesa es tu trabajo, nada más. Por eso es felicitis. Felicitis. Lo estaba buscando. Yo le quiero hablar de mi abuelo, que es Fami Turdera. Vos te quedas acá discutiendo por un viejo que hace mirar y que está igual. Bueno, ese viejo es mi abuelo, es mi única familia. Si vos podrías estar de mi lado. Yo llevo y audiciono. Vos fíjate. Tiene la fantasía y la loca poesía que hay en su corazón. Te aconsejo que me olvides. Fermín habla como él. Tango. Sí. ¿Y? Nadie se preguntó alguna vez por qué. Te aconsejo que me olvides. Letra de Jorge Curi. ¿Sabes cómo vamos a terminar? Kaufman. Dando el mismo informe que me vienen dando hace 10 años. ¿Y después? ¿Qué? Me vas a pedir mi teléfono encima. ¿Qué haces acá? Estoy investigando. ¿A quién carajo le importa su investigación? Hoy la guardia vieja me grita. ¿Quién? ¿Quién? Está disperzado aquel tío. ¿Qué sabes? Sí, ¿qué? Y ellos eran muy amigos de los jóvenes. Después se distanciaron, no se viéramos. ¿Ustedes tuvieron algún problema de polleras? ¿Por qué pasó? Es un psicólogo pelotudo. En cuestiones de mujeres. Cada cual fue de su carta. ¿Qué carta? ¿Qué? ¡Vamos! Y, ¡ahí! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Tenés miedo que te den besos? ¿Sabes qué pasa, pibe? Esos brazos Abrazaron el tan Abrazan el dolor Abrazan el arrepentimiento Y en cualquier momento Abrazan la muerte En cada brazo Hay una historia Y eso es lo que se baila Vos y yo Vos y yo